Hola, hola, bienvenidos a No es Chisme, gracias por estar conectados con nosotros. El día de hoy les traigo un tema bastante fuerte que ya parecía haber quedado en el olvido, señores, pero no. Gerardo Morán revivió la polémica de la hija que tiene fuera del matrimonio. Vamos a hablar también de esa supuesta novia que tiene actualmente y de qué pasó con el divorcio. El Vito Oviedo le había entablado al señor Gerardo Morán una demanda para divorciarse de él por todas las cosas que le había hecho, por haber tenido una hija fuera del matrimonio y por haber tenido un sinnúmero de amantes. La señora Eva le puso una demanda, pero en qué quedó todo? Gerardo Morán se confiesa por primera vez habla de estos temas tan polémicos. Antes de empezar con este tema a poder hablarlo, a ahondar un poco más en este asunto, quiero invitarte a que te suscribas, que compartas aquí abajito y aquí hay otro botoncito del me gusta, regalándose un me gusta. También estamos en Facebook, en TikTok y en Instagram. Gracias por estar con nosotros y ahora sí vamos a hablar de este tema. Gerardo Morán le dio una entrevista a Mariela Viteri en su canal de Mariela TV, por cierto, hay que darle a los créditos y nosotros lo colgamos ya un resumen de lo que más nos interesa saber, no de qué fue lo que dijo realmente en nuestra cuenta de Instagram. Ya pueden ir a ver el video y por supuesto, Gerardo Morán habla de su hija, de su novia y de su esposa. Veamos. Me cruzaste los brazos, o sea, está cerrada la información. Perdón, no, no. Yo estoy solo, no sé si estoy, he vuelto a casarme, ni me digo así. Claro, pero Evita, ¿es tu esposa o solamente la madre de tus hijos? Sigue siendo mi esposa, es la madre de mis hijos para toda la vida. ¿Para toda la vida, obvio? ¿Con la única que he tenido hijos? No, sí tengo una hija, claro. Sí, es verdad. Ya, ¿y la mamá? De ella mejor no quiero hablar. Ok, vamos partes por partes para que puedan comprender, porque algunos como que pueden estar nuevos en esta polémica. Vamos a ver, Gerardo Morán tiene una hija fuera de su matrimonio con Jenny, con Jenny, bueno, no recuerdo el apellido de Romero, perdón. Con Jenny Romero, que es una cantante estecnocumbiera, ella también es de la sierra, y ellos obviamente se conocieron hace muchísimos años atrás. Jenny tuvo dos hijas de Gerardo Morán, tuvo gemelas. Esta, una de las niñas, falleció cuando estaba muy pequeña, y para esto se había entablado un fuerte rumor de que Gerardo tenía dos hijas fuera del matrimonio, algo que él jamás confirmó, algo que él, por supuesto, negó de alguna forma, y Eva Oviedo tampoco nunca quiso hablar del tema. Siempre la hicieron o trataron de hacer quedar mal a Jenny como una mentirosa, como que estas cosas no eran verdad. Querían tapar el sol con un dedo. Entonces, Jenny decidió hablar en una entrevista que yo le hice cuando trabajaba en un canal online. Yo entrevisté a Jenny, también entrevisté a la señora Eva Oviedo. Les prometo dejarles las dos entrevistas aquí en este canal de YouTube, las voy a subir, perdón, de esta entrevista que yo hice. Y ellas hablaron la una de la otra, ¿no? Jenny, por su parte, dijo que ella había conocido al señor Gerardo Morán. Obviamente ella sabía que era un hombre casado. Ella no buscaba quedar embarazada y aún así tuvo a sus dos nenas. Una falleció porque estaba muy enfermita. Y ella siempre ha dicho que Gerardo es una persona irresponsable, que no se hace cargo de las niñas, que no tiene ninguna figura paterna con ellos, no las visita. No estuvo en los momentos cuando falleció la otra nena, no estuvo Gerardo Morán. Por eso, de hecho, de alguna forma ella culpa a este señor por lo que le pasó a su niña. Necesitaba muchas medicinas y, bueno, no tenía el apoyo económico ni moral, ¿no? Por su parte, Gerardo siempre ha guardado silencio. La señora Eva Oviedo ha tratado como de referirse. O sea, la señora Oviedo ya lo aceptó en una entrevista que yo le hice. Ella reconoce que estas niñas sí existen. Bueno, existe una de ellas. Y ahora, por primera vez, él habla de estas cosas, ¿no? Dice, sí, es verdad, sí existe la niña. Pero también revela que él sí es una persona responsable y sigue manteniendo que Jenny está mintiendo. Pero no es Jenny, ¿no? La otra, no, no. Yo no quiero hablar de ella porque... No, yo no quiero... ¿Por qué le preguntan Mariela Viteri esto? Porque en la entrevista que yo le hice a Jenny yo le pregunté cómo era él con la niña que tiene y ella dijo que él no era un buen padre, no era un padre responsable. Entonces, ella había entablado una demanda por pensión alimenticia porque le tocó hacer eso porque al señor no le pasaba por su parte. Entonces, ella entabló una demanda y mucho se decía que ella estaba dando una... Estaba haciendo trámites para poder mandarlo a la cárcel para que él cumpla con el dinero que le corresponde a la niña. Todo puede ser menos irresponsable. Ya, o tú le pasas a todas. No, no, es que no le pasas a todas. Ya. Solo tengo una hija fuera del hogar. ¿Y a ella le pasas? Por supuesto. No a ella, a la niña. Ya, muy bien, perfecto. O sea, cumple con todos. Si no, imagínate, ya estuviera decidido. Bueno, hasta en este punto, él nunca reconoce ni habla de su hija, la que ya no está con vida. Él solamente dice que tiene una hija y eso es todo para él. Ahora, Gerardo Morán tampoco es un hombre caído de la mata. Obviamente, Jenny, en la entrevista que yo le hice hace muchísimo tiempo, ella reveló que ella le hizo una prueba de ADN a sus hijas, que Gerardo había exigido una prueba de ADN y por eso accedió a la demanda de alimentos porque comprobó que las niñas tenían su ADN. Entonces, muchos se decían que no eran hijas de él, que ella se lo había inventado, etcétera, etcétera, pero no, está comprobado para las personas que recién se están enterando de esta situación. Ahora, el señor Gerardo Morán va a pasar a otra etapa de su vida y es que pasa, bueno, ya dijo que no tenía novia, está soltero, niega que tenga alguna relación actualmente. Ustedes habrán visto en redes que se lo vinculó con una jovencita hace poco. Él dice que estas chicas, en la entrevista completa que yo vi, él dice que estas chicas se le acercan a pedirle fotos y obviamente que la prensa es lengua larga y la prensa, con cada chica que él está, siempre le están vinculando sentimentalmente, pero que él no tiene a nadie. O sea, la persona que esté con Gerardo Morán, si está viendo este video, si de verdad tiene una relación con el cantante, está siendo negada. Negada, porque él no ha dicho que tiene novia, está soltero. Ahora, vamos a hablar de qué pasó con la demanda de divorcio de la señora Evo Viedo. Cuando ella hizo esta demanda, yo le hice una entrevista a ella y también le hice una entrevista a la abogada de la señora Evo Viedo y la abogada en ese entonces dijo que Gerardo Morán se había negado a firmar, que todo el proceso ya estaba en camino, pero falta la firma del señor que hasta el momento no ha llegado y tampoco va a llegar para mala suerte de la señora Eva porque en esta entrevista él revela que él, a su padre, le prometió que él nunca se iba a divorciar, ¿no? Él se casó a los 19 años con la señora Evo Viedo, tiene cuatro hijos con ella y cuando él se casó, el papá le decía que no se casó porque estaba muy joven, tenía 19 años y entonces el papá le dijo, si te casas con ella, con ella tienes que seguir toda tu vida porque ustedes sabrán, hay familias que son muy convencionales, que no creen en el divorcio, que creen que es pecado, bueno, tienen sus propias creencias, su propia cultura y para ellos el divorcio no existe, no hay una puerta abierta a esa opción, entonces el señor lo deja bien claro, él no le va a firmar el divorcio a la señora Evo Viedo, pero algo que también me deja con la boca abierta es que él dice que la persona que llega a su vida, ¿qué va a pasar cuando hay una mujer que le mueva el piso? Porque con la señora Evo Viedo ya no vive hace muchísimos años, son vecinos, pero no viven juntos, comparten con su familia, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si Gerardo Morán se vuelve a enamorar? ¿Qué va a pasar? ¿Será que ahí sí se divorcia? Él lo revela. ¿Vives en la misma casa con ella? No vivimos en la misma casa, pero... ¿Pero al lado? Al lado. ¿Todavía te sigue trayendo Evita? ¿Te parece la vez? Y dices, no, está buena, está guapa. O sea, cuando pasa por ahí... Yo no me fico mucho en esa parte. Ay, no te hagas. No, 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 para mí otras cosas son más importantes en una mujer. Bueno, es que la señora Evo Viedo también se ha puesto muy guapa desde que está separada del señor Gerardo Morán. Ella se ha preocupado muchísimo por su estética, por su cabello. De hecho, ella es empresaria. Ella vende productos de belleza, vende ropa, zapatos. Se dedica al comercio de alguna forma, ¿no? Él también revela que él ha ayudado mucho económicamente a la señora Evo Viedo y la sigue apoyando para que ella se empodere y sea una mujer independiente económicamente. Él no le ha quitado su apoyo en ese sentido, ¿no? Ni moralmente tampoco. Son solo padres de sus hijos nada más. O sea, tienen una relación cordial de padres de familia. Ahora, este... Hay algo como que no me queda claro y es cuando él dice como que, o sea, no la mira... O sea, es su esposa de muchísimos años. Algún sentimiento creo que le debe mover todavía el corazón por ella, ¿no? Por ejemplo, los sentimientos. Por supuesto, el trato, la paciencia, la comprensión, el apoyo. O sea, puedo tener una mujer bellísima y... ¿Y de qué sirve? Pues claro. Porque si te quiere volver a casar, ¿sería con una menor o con una de tu edad o una mayor? Yo también quiero volver a casar. ¡Ay, nunca más! Y lo que viene solamente es arrejuntes. La persona que a lo mejor me entienda y quiere estar conmigo será así porque yo no me voy a volver a casar. Esa es la declaración que yo les quería mostrar, señores. La persona que venga me tiene que querer así, ¿cómo? ¿Así casado? O sea, él no se va a divorciar por nada del mundo. Entonces, cuando él quiera vivir con alguien, quiera rehacer su vida, esta mujer tendrá que sufrir la sombra... O sea, tendrá que ser siempre la sombra de la señora de Baobiedo porque aparte Gerardo Morán vive al lado de la casa de su esposa, ¿no? De la que es madre de sus hijos. Entonces, ¿cómo va a vivir ahí junto con su nueva pareja? Y encima esta pobre mujer va a tener que aguantar no solo que sea casado, sino que va a tener que sufrir seguramente que mucha gente que está a través de esta pantalla la juzguen, la señalen como la otra. No le va a dar el lugar que le correspondería de ser la esposa, de ser su mujer, sino más bien de ser la otra. Porque obviamente estaría ella como un hombre casado legalmente. Eso no se ve bien. O sea, me parece que debería como que, no sé, replantearse esta idea de poder divorciarse, no solamente por él, sino porque imagínense si la señora de Baobiedo en cualquier momento quiera rehacer su vida. Es una mujer joven todavía, o sea, es una mujer ya madura, pero está joven. Para su edad se la ve muy bien, está muy guapa. Y si ella quiere rehacer su vida, ¿qué va a pasar? O sea, ¿será el señor Gerardo Morán capaz de todavía tenerla a ella obligada a un matrimonio legalmente que ya no hay nada? O sea, yo pienso que debería reemplantear eso. ¿Es la que te enamores? No. ¿No? No. Tengo 53 años. Ya. No soy un muchacho que para comenzar. No, no te interesa. No. ¿Quieres estar solo? No me gusta la soledad. Ya. No puedo estar solo. Intenté estar solo y no. No, bien. Es que yo no tengo... Bueno, eso explica muchísimas cosas de por qué le fue infiel a la señora Evo Viedo en muchas ocasiones. Dicho por la señora Evo Viedo, me parece que no le está dando el lugar a la señora Evo Viedo tampoco, porque si va a andar con otras mujeres es como que haría ella, ¿no? O sea, si en algún momento él decide rehacer su vida con alguna chica que le guste, que le mueva el piso, va a ser simplemente... va a unirse sin ningún papel de por medio. Y no es que el papel sea importante, sino que es el lugar que le está dando a esta persona, la importancia en su vida, ¿no? Y delante de las otras personas, porque él es una figura pública que seguramente mucha gente va a hablar. Ahora vamos a pasar a un tema, y es que Jenny ha respondido a nuestro Instagram, ¿no? Jenny Romero, la madre de la hija de Gerardo Morán, que está fuera del matrimonio, ha respondido en nuestras redes sociales al video que nosotros colgamos. Vamos a mostrar lo que dice Jenny, y se refiere a esta entrevista del señor Gerardo Morán. Dice, siempre dije, tiempo al tiempo, mejor que no hable de mí, porque él en la entrevista dijo, no quiero hablar de ella. Le preguntaron, ¿es Jenny la madre de tu hija? Y él dijo, no, no quiero hablar de ella, prefiero no hablar de ella. Y también hizo énfasis en que no le pasa el dinero a ella, le pasa dinero a la niña. Tampoco le conviene después de tantas mentiras que dijo ese señor. Bueno, sigue diciendo mentiras al decir que es un padre responsable. Si supieran todo lo que ha hecho este tipo, el capo de las mentiras es... Y obviamente alguien le responde apoyándola. De locos, al final del tiempo le dio la razón, pero te felicito que hagas valer los derechos de tu nena. Jenny nunca se quedó callada. Jenny siempre habló, ella hizo todo lo posible, me consta. Fue a muchos medios, me dijo que había tocado la puerta de muchos medios, de diarios escritos, de prensa, de televisión abierta. Y la única persona que le había dado la posibilidad de levantar su voz fui yo, en el canal que estaba trabajando antes. Ella pudo expresarse, gracias a esta entrevista pudimos conocer la verdad. Luego de que nosotros entrevistamos a Jenny, muchos medios se hicieron eco de la noticia, pero jamás la entrevistaron a ella. Buscaron la versión de Gerardo Morán. Gerardo Morán se negó rotundamente a hablar de estas declaraciones que Jenny me había dado a mí en exclusiva. Y nunca le abrieron la puerta realmente a ella, porque supuestamente se decía, tras cámaras, que la gente de Gerardo, el equipo de trabajo de Gerardo, le había comunicado a toda la prensa que si ellos le daban cabida a la señora Jenny Romero para que hable de este tema, él le iba a cerrar la puerta a los medios realmente. O sea, nunca más iba a darle una entrevista absolutamente a nadie. No iba a volver a aparecer en los medios escritos ni digitales, perdón, ni televisivos. Entonces, por eso Jenny nunca pudo expresar y muchas personas no conocen la historia realmente de ella. Ahora, si el señor es responsable o no es responsable, Jenny también me mostró en ese tiempo, y yo lo hice público en el canal que trabajaba antes yo, de que él no pasaba la manutención hace mucho tiempo. Ella lo comprobó con papeles, él estaba retrasado con algunos pagos. ¿Puede ser que ahora se haya puesto al tanto? No lo sé. Voy a tratar de contactarme con Jenny Romero para hacerles un nuevo video de este caso. También voy a tratar de contactarme con el señor Gerardo Morán para que nos pueda dar sus aclaraciones, aunque yo lo veo difícil porque él casi no habla de polémicas, no le gusta mucho hablar de estos temas, le gusta más que se escuche su canción, sus temas, ¿no? Entonces, vamos a hacer todo lo posible por contactarnos con las fuentes, pero sí me interesaría saber cómo está el tema de la manutención con la niña actualmente en este 2022. Recuerdo que yo la entrevisté a Jenny como por el 2020 casi, o 2021, iniciando por ahí ya hace mucho tiempo. Entonces, puede ser que se haya puesto a la par, ¿no? ¿Qué pasará con la señora Eva Oviedo? También me voy a contactar con la señora Eva Oviedo para que su abogada me hable de cómo van los trámites, de cómo ella, en qué términos quedó con él, porque de hecho la señora Eva subió en sus redes sociales hace poco una foto de ella con Gerardo Morán y su nieto, fue el cumpleaños del nieto, y por supuesto ella estuvo en este, aquí está la fotito para que ustedes la puedan ver. A ver, a ver, aquí, no sé si la aprecian, aquí está la fotito de, a ver, ya, perfecto. Entonces, el señor Gerardo Morán habló de muchísimas cosas, ¿verdad? A ver, vamos a buscarla por acá, ya, aquí, listo, ahí está, perfecto. Ahí ustedes pueden leer el mensaje que leí hace un momento, me acabo de dar cuenta que no se los puse para que ustedes lo lean, estaba en otro lado, ahí está el mensaje para que ustedes lo lean, bueno, cosas que pasan en vivo. Pero, me voy a tratar de contactar con Jenny, a ver qué opina ella de estas declaraciones que es Gerardo Morán, y él dice que es responsable, que siempre ha sido responsable, vamos a ver cómo demuestra Jenny que él realmente puede tener pruebas, ¿no? Existen, él tiene que haber depositado en el super y si no existe ningún pago, pues va a ser desmentido en este canal, por supuesto, ¿no? Siempre de acuerdo a la verdad, yo no estoy en contra del señor Gerardo Morán, para nada, absolutamente, aunque lo parezca, no. Simplemente como mujer me molesta y me indigna un poco que existan este tipo de atropellos hacia una mujer, y mucho más hacia una menor de edad que no tiene la culpa, que no pidió venir al mundo, que no tiene la culpa, que sus padres no se hayan cuidado, ni que se lleven muy mal, porque, de hecho, Jenny se lleva muy mal con Gerardo Morán. Han existido siempre estas rivalidades, las hijas de Gerardo la detestan. Pero, bueno, vamos a estar pendientes de este tema. Antes de poder despedirme, quiero invitarte a que te suscribas, síguenos en Facebook, en Instagram, en TikTok, por supuesto. Aquí hay un botoncito que dice compartir. Compártelo en tus redes sociales y regálannos aquí un super like. Coméntame que quiero estar leyendo qué video quieres que hagamos, de quién quiere que hablemos. ¿Ustedes les gustaría que entreviste a Jenny, al señor Gerardo y, por supuesto, a la señora Eva, para ver qué opinan de todo esto? Vamos a estar, les voy a subir la entrevista y aquí les voy a dejar un comentario anclado para que ustedes puedan ir con el link de los videos que vamos a estar subiendo, de las entrevistas que yo hice en esa época, para que ustedes puedan corroborar la información que les estoy dando. No me tengo por qué inventar nada, soy una periodista muy seria. Nos vemos en un próximo video.